Buenas tardes. Aquí no damos ni mosna. Y yo las pido. ¿Me llega con esto por una lata de sardinas? Te llega por los pelos. Y esa moneda va a ir directa a un barreño, que de seguro está cargadita de miasmas. Guárdala en un barreño donde se la antoje. Pero cámbiemela por lo que le he pedido, por favor. No, claro. Estarás acostumbrado a esos hedores. Señora, yo a usted no le he faltado. No, pero me has atufado el colmado. Que yo he venido con cuartos a comprar comida. No para que me desprecie a alguien como usted. ¿Tú sabes con quién estás hablando? Yo soy la alcaldesa consorte de Puente Viejo. Pues Maltino han tenido los ciudadanos en elegirla. Eligieron a mi marido. Entonces el Maltino la ha tenido él. ¡Oh! ¿Pero cómo te atreves a faltarme al respeto así? ¡Maleante! Donde las dan, las toman, señora. Y usted no debería ser tan orgullosa. Que la vida da muchas vueltas. Y aunque ahora esté ahí arriba, a lo mejor termina como yo. Quédese con el jabón. Y utilícelo para lavarse la boca, que le hace falta. Y tome. Quédese con el cambio. Mojigata. ¡Farisea! Hola, Richard. Espero que te lo estés pasando muy bien. Muchísimas felicidades. Espero que estés muy bien arropado con toda la gente que te quiere, que es mucha. Y que te enobreces todo porque eres muy grande. Te mando un beso muy fuerte. Disfrútalo. ¡Aupa! Tirad a matar. Viriato solo saldrá de aquí envuelto en un sudario. A posición. Parad. No disparéis. No disparéis. Retendremos a este bastardo todo lo que podamos. ¡Vamos! Pensando un poco en lo que podía decir sobre ti, no he podido evitar pensar en cómo nos conocimos y quién nos presentó, que fue esa persona que nos ha influido tanto, creo que para bien que los dos conocemos, que es Pachi Urquijo, que en su momento me dijo no, tienes que conocer a Richard Sahoun, es un actorazo, como la copa un pino, es un tío que va a llegar lejos, tal. Lo primero que pensé es, hostia, otra de estas exageraciones de Pachi, Pachi exagero mucho todo, lo vive todo con mucha intensidad. Pero esta vez estaba en lo cierto y me encontré ante un actorazo como la copa de un pino y que después, además de actor, creo que se convirtió en un buen amigo y creo que creo que yo también para él. Además, hemos compartido muchísimas cosas, Richard, en estos años en Madrid, desde mis primeros rodajes en Madrid de cosas serias, como puede ser aquel capítulo de Comisario donde participaste, hemos rodado anuncios sobre plantas invasoras que atacaban el ecosistema en Euskadi y, por supuesto, hemos compartido un bombardeo sobre Garnica. Nada, tío, que muchísimas felicidades, Sorionac, enhorabuena por este premio, que es el primero de muchísimos, no lo dudo, este ha sido un gran año para ti y estoy convencido de que no solamente es un gran año para ti, sino que es el primero de muchísimos buenos años. Nada, que muchísimas felicidades. Espero estar ahí, presente ahora mismo, además de la pantalla, estar presente físicamente para felicitarte y si no es así es porque sabes que estaré en un autobús metido entre Madrid y Bilbao en un premium de aquí para allá, en Lerma, no sé dónde estaré ahora mismo, pero no, espero estar ahí. Que Sorionac, felicidísimo y nada, que vamos a celebrarlo, ¿no? Un abrazo. Metido en la pata hasta el corbejón, Mauricio, lo sé, hasta el corbejón. Eso está más claro que el agua, pero lo que Nati no va a comprender es en qué estabas pensando cuando lo hacías. No lo sé, yo solo estaba comprobando los depósitos que recogen el agua de lluvia para regar los campos y cuando andaba manipulando la escotilla del desagüe... Ya, que se te ha abierto sin querer y que cuando has querido darte cuenta ya era demasiado tarde. Te repito que lo siento, Mauricio, lamento haber derramado toda esa agua. La madre que te parió, Sergis, te avisé de que tuvieras cuidado con esa escotilla. Lo sé, pero andaba pensando en la pelota y lo he olvidado. Pero algún arreglo tendrá, ¿no? ¿Y cuál? A esa zona de la finca no llegan las acequias. ¿Y entonces? ¿Qué va a pasar conmigo? Que se nos va a caer el pelo. Hola, Richard. Enhorabuena. Aparte de ser un gran profesional, que te implicas y siempre estás ahí atento a tu trabajo, eres una muy buena persona. Y yo creo que lo mejor de Richard Sahagún está aún por llegar. Que lo disfrutes con todos tus amigos y tu familia. Venga, un saludo. ¡Ese Richard! ¡Ese Richard total! Felicidades, compañero. Soy Onak. Birthday. No, no es tu cumpleaños, pero es que hay que felicitarte porque eres un puto grande. Y es una maravilla trabajar contigo, lo sabes. Y sobre todo, que además seamos amigos. Disfruta de este día. Y recuerda que hay que grabar en nada... ¡Neutro Good! O me obligaréis a matarla y entonces todos moriremos. Galvo os cortará la cabeza si le pasa algo a su mujer. Lo sabes tan bien como yo. Bajad las armas. Y tráetle un caballo. Que la atiendan de inmediato. Señor, el pueblo más cercano es caura. ¡Pues llevadle a caura! ¿Qué haces, bastardo? No sirvo a quien me paga. Lamentablemente para ti, ahora es otra persona. Él lo hará. Hola, Richard. Mira, aquí junto al cartel de mi película preferida, te doy la enhorabuena por este premio que te han dado en Nocharcoaga, en nuestro barrio. Te lo mereces porque eres un gran actor, eres un gran artista. Te admiro. Y todavía mejor persona. O sea que eso todavía es más importante. Así que enhorabuena otra vez. Que esto sea el principio de una carrera ascendente de más y más premios. Ten en cuenta, tienes una gran responsabilidad porque eres el actor más famoso de Ocharcoaga, que ha salido más veces por televisión y por el cine. Así que ya, chico, tienes que seguir para arriba. No puedes parar. Un saludo, un beso grande y enhorabuena. Una proveza, que jugaras. Y de esa manera, teniendo la mano dolorida. Pero hemos perdido. Hasta eso se podría discutir. De acuerdo, no me miren así, hemos perdido el partido, es cierto. Pero yo siento que he ganado en todo lo demás. ¿A qué te refieres? El día que mis vacilantes pasos me trajeron a Puenteviejo, no imaginaba ni por asomo que aquí iba a recibir la lección que estaba precisando. He recuperado la estima por mí mismo. Les he conocido a ustedes, hombres nobles y desprendidos, a los que puedo llamar amigos. He vuelto a hacer amigos. Richard, que te han dado un premio. Anda, que no te lo mereces tú ni nada. Pues, enhorabuena. Te mando un abrazo enorme. A Ocharcuaga también, que tiene que tener unos pinchos también muy interesantes. Y espero que sigamos viviendo muchos más premios, que te lo has ganado y todo lo que te queda por venir. Un abrazo muy, muy grande. ¿Creen sinceramente que me importa haber perdido el partido? ¿Que le haya fallado a usted la mano? No. No me importa. Entonces a mí tampoco. Volveré a ganar partidos, ¿me oyen? He resuelto regresar a mi caserío, recuperar el tiempo perdido, la familia, la novia y volveré a darle a la pelota. Aunque tenga que sudar sangre para conseguirlo, aunque no haya de probar ni una gota más de alcohol en mi vida. Eso es hablar con sensatez. Felicidades por tu premio en tu barrio, que tanto defiendes y tanto reivindicas y tanto te ha forjado ese carácter que tienes, impenitente y persistente y creativo. Muchas felicidades. Este es el primero de muchos, tú ya sabes, de los que ya tienes acumulados y los que te esperan. Así que te mando un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Hasta luego. Nos cazamos, Richard. Queremos invitar, queremos invitarlos a todos vosotros a nuestro enlace. Bueno, felicidades, Richard. ¡Hombre! Qué cosa sé, qué cosa sé, qué cosa sé. Qué cosa sé, que te ha dado un premio. No me lo creo. Y encima, ¿dónde? Pero Chacuaga, si no era. Y no chac, lucha. Nunca, ya, nunca. Dice que nadie hace, que es su tierra. Tómonos, tómonos. Me parece súper bien y lo más justo del mundo. Hombre, genial. Dedícanoslo, dedícanos. Uy, que nos llaman. Y demostrar ser un gran hombre nos hace sentirnos orgullosos de ti, hijo. Soy yo el que se siente orgulloso de tenerles como amigos. Gracias a ustedes lo conseguiré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!